voy a decir aún no estás viendo mi stream métete ahora gilipollas te imagino el uso del norte de méxico y tengo una prima en mi casa que hago pues qué vas a hacer con ellas está claro no no hace falta que te lo diga no crees yo creo que es bastante evidente que el cabrón tío que cabrón tiene un tubo no se ha jodido no se ha jodido que tonto sois tío no me ha metido a la bandera no me digas vale la he metido como todos los días es que la música lo era un color así pero no no estoy muy seguro vota de equipo y cumple el siguiente siguiente así que no voy a decir ya no puedo explicar vamos a seguir con el rol de guitarrista chicos tú 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 oye ahí eso que tienes ahí a ver déjamelo ver déjamelo ver un poquito mejor déjamelo ver un poquito mejor eso que tienes ahí a ver nada ya está ya está vaya me ha llenado un poquito de es sabéis quién puede poner anuncios yo voy a ponerlo quiero que me digáis si os salta o no vale let's go anuncio inicio correctamente algo ha salido más no se puede iniciar el anuncio vale ya os la habéis comido eh aprovecha ahora aprovecha ahora que hay anuncios aprovecha ahora no voy a gritar ni de coña ni de coña grito ni de coña grito y tengo a los vecinos llamándome a la puerta paso yo no sé cabe no puedo hacer eso es no escrito amado sos horrando no puedo hacer eso me reviento la voz excusa de mierda por cierto déjame salir de tu sota no quiero la cara de mico es una hermosura así bien la cara de mico tiene pinta de 20 tacos no 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 mal 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 toma otra toma otra repite hombre repite repite ahora mismo que haces que haces que haces sé que te gusta beber pero cálmate tienes que tienes que centrarse viste tienes que centrarse vale hazlo 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 entonces me tengo que me tengo que hacer el full cuero que es esto chicos que es esto aparte de una buena oferta ups para que rico papi iluminamos toda la zona venga mi caballo que me estás contando que me estás con que dices que dices que no que broma que la armadura esta es la que hemos conseguido antes en plan tiene que estar por aquí alrededor es que lo peor es que lo pongo todo en silencio para que se escuche bien tío esto es lamentable mucha gracia musical por canjear ese au 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 lamentable es que me da mucha vergüenza tío te lo dedico como un temporizador o algo o un lag que lo que hace es que si mirad se coloca con retraso mirad que se caído se caído que que me estás contando tío que me estás contando tío que me estás contando tío que me estás contando te hago water dropping matas tío voy a tomar por culo tío me voy a jugar al pvp tío me voy a jugar al pvp voy a tomar por culo tío que es esto ya te tengo unas elitras euro pero leo leo guardo 15 dragones para ti se me escucha tu puta madre va a rellenar esto ronin tu puta madre el evento tengo el youtube y el youtube estudio silenciados para no recibir vuestras notificaciones porque sois unos pesados venga come lo podéis haber matado a espadazos ya lo sé dos corazones no seré yo gilipollas me va a matar oh my god casi morimos mirad parte delantera vale parte delantera chupa chup de color azul rodeado con plástico de color negro o sea yo me acerco bice y tengo unas ganas de meterle un lametón de hacerle si no f pico y me golpea pero este pavo le digo que se lo voy a dar y me golpea tío es un normal venga buena 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 vamos al centro aquí me faltan pantalones buena buena todo pesado tío todo pesado pesadísimo buena venga cállate la boca tío joder vale muchísimas gracias tío dow dale un beso a nubi no tiene que pagar tiene que pagar no 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 snigi no vale ya está haberlo dicho antes lo has dicho antes un beso a nubi ah bueno lo has dicho antes vale vale pues un beso a nubi mamero es que no sé cómo hacer los besos los besos sinceramente a ver que podría podría hacer ver que estoy chupando una puta lapa y hago y dices vaya puta mierda y yo te digo sí sí bienvenidos al pato donado dímelo dímelo aquí desperovice con la cara de esta pata quién te ayudó además que no todos los aldeanos los has hecho tú ya ya perdón no 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 vamos a medir polla de broma claro claro un puto día normal un puto día normal nada esta gente es increíble esta gente es increíble esta gente es increíble son 400 tío come on men son 400 tío qué coño tengo que hacer contra ellos qué coño tengo que hacer contra ellos vamos 2-0 vamos 2-0 que mi equipo es gilipollas que mi equipo es gilipollas que tengo un tío que arriba y no está haciendo nada que son es que son tontos es que son tontos tío me voy para acá me voy para acá me voy para acá me voy para acá me cago en tu puta madre blanco me cago en tu puta madre vale joder muaa un beso para ti senko no beso oye no como veas el cultivito de caña de azúcar eh como tira tú no se queda corta no se queda corto ni nada eh como tira como da caña de azúcar ahí pim pam pim pam recógeme la caña de azúcar me mira y me dice recógeme bombón eso es lo que me dice la caña de azúcar yo la veo interpreto eso el tío este cómeme la polla tío no 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 Gracias por ver el video.